Y se le doblan juntos, cuando se me duelen, cuando se está Porque somos y seré los originares de la inspiración internacional Som, som, som master para ti Música Estoy buscando a la chica que se robó mi corazón Ya está lejos de mí, de nada sirve que ella tenga mi corazón Si me quisiera, estaría a mi lado Se ha burlado, me ha engañado y se ha ido Hoy la busco solamente para reclamarle Ladrona de corazones, devuélveme mi corazón Ya no quiero seguir, llorando, llorando por ti Ladrona de corazones, devuélveme mi corazón Ya no quiero seguir, enamorado, ilusionado de ti Música Y para PNN Internacional, por Chile Música 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 Ladrona de corazones, devuélveme mi corazón Ya no quiero seguir, ya no quiero seguir, ya no quiero seguir, llorando, llorando por ti Ladrona de corazones, devuélveme mi corazón Ya no quiero seguir, enamorado, ilusionado de ti Música 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 Ladrona de corazones, devuélveme mi corazón Ya no quiero seguir, ya no quiero seguir, ya no quiero seguir, enamorado, ilusionado de ti Música 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 Y para que baile, José Espinosa, Patricia Mollo, Zomaster Música 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 Música